¿Qué es la Comisión de Negocios Responsables de Sernauto? La Comisión de Negocios Responsables de Sernauto nace con el objetivo de poner en valor lo mucho que las empresas que la integran y la propia asociación hacen ya y desde hace muchos años en pro de la sostenibilidad, en línea con los ODS de Naciones Unidas y en un alineamiento muy claro con la Agenda 2030, impulsada desde el Gobierno español y desde distintas administraciones. Es un esfuerzo colaborativo en el que muchas empresas, grandes y no tan grandes, van a compartir con muchísima generosidad sus mejores prácticas, van a poner en común conocimiento y van a intentar elaborar propuestas en positivo, de manera que podamos intervenir y aportar en un debate que para todos es de enorme relevancia para este país, para este sector, para muchas de las empresas que lo integramos y desde luego para las personas que estamos detrás de ellas. Gracias por ver el video.